se dirigían la palabra por ahí no tuvo suerte o él era jodido no sabemos pero era lindo en un poco y bailaba sin por qué en voz chicos a mesa película adelante la modelo steffi qué bien y es el joveno de javier brillante bravo qué bueno maravillosa eso ¡Eso! ¡Dios! ¡Estás siliosa! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Chicos, pasamos de una actuación maravillosa a otra, más maravillosa. ¡Bravo! ¡Bravo y bravo! ¡Es increíble! ¡Muy bueno lo que hicieron, Javi! Gracias, perdón. Estaba pensando en el cortito. Divino, Steffi. Increíble. Gracias, gracias. Cuando entraste tropezándote, dije, mirá, hasta sabe tropezar. Mirá. No, en serio, hay que acordar que te tropezás.